Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, previsiones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Cornelio y el Prats, ahí en Barcelona, el Español de Barcelona frente al Aibar, por la última fecha, cerrando, no Juan Pornada. El equipo español viene de ser goleado en el Clásico frente al Barcelona, 5 a 0, de ganar 1 a 0 al Sevilla de local, 4 a 0, perdía con el Las Palmas también de local, empataba a 1 con el Celta de Vigo y 2 a 1, perdía con el Levante. El Aibar empató a 1 a 1 con el Betis, Real Betis-Balompié, 2 a 0, perdía con el Sporting de Gijón de visita, 1 a 1, empataba de local frente a La Coruña, 4 a 0, perdía con el Valencia de visita y 2 a 1, le ganaba la Real Sociedad, eso fue el 16 de abril de 2016, partidos entre sí, el último lo ganó el Aibar 2 a 1, 2 a 0, ganaba el Español de visita y 2 a 1, ganaba el Aibar visitando al Español también el 4 de enero de 2015. En cuanto a las posiciones en la tabla, el Aibar está a 12 con 43 y el Español 15 con 40, formaciones, el local va a ir con Pablo López, Javi López, Álvaro González, Enzo Rocco, Juan Fuentes, Víctor Sánchez, Esaú Duarte, Papa Diop, Hernán Pérez, Gerard Moreno y Marco Asencio. La visita va a ir con Xavi, Irureta, Junca, Ramis, Mauro Dos Santos y Ander Capa, Dani García, Gonzalo Escalante, Inui, Adrián, Keco y Borja Bastón. Estos partidos que no juegan por nada son muy, muy probables y muy proclives a los empates, entre 0-0 y 1-1 vemos nosotros, con Borja Bastón como el que más posibilidades tiene de marcar. Con respecto a los porcentajes, 60% para el empate y después parejo, 20% para el Aibar y 20% para Español, acá no hay favoritos. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, grupo de Facebook y Facebook personal. Gracias, abrazo de gol para todos.